¡Bienvenidos a Podcast Mal! Bueno, bienvenidos a Podcast Mal. Yo soy Rodri. Yo soy Pasco. Bienvenidos a este nuevo episodio de este programa tan poco serio y demás que de toda esa calidad radiofónica en la que cada día nos enfrentamos a una nueva crisis existencial vital para la supervivencia de nuestra raza. Nos podéis escuchar en YouTube, en Spotify, en Evox y en iTunes mientras vas al trabajo, mientras limpias, mientras cocinas, mientras te abres una caja de bombones, mientras te limpias el OJT y esperamos que salgáis aquí con más preguntas de las que... Nunca sé cómo decir esto. Espero que salgáis aquí con más preguntas... ¿De las que vinisteis? Claro, de las... Haciendos más preguntas de las que teníais. Pero es de las, haciéndos más preguntas que las que teníais antes de venir. Es que es un poco regresado, ¿eh? Sí, es que eso no está escrito. No está escrito, pero habría que buscarlo bien. Lo de antes sale muy bien, pero eso no está escrito. Bueno, si hay algún lingüista en la sala, por favor, que nos lo diga. ¿Qué tal, Rodrigo Sertién? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, muy bien. No hay ninguna... Me alegra como que este programa estamos empezando mucho más tranquilos y relajados. En el de antes había mucha tensión. Ya, ya, hombre. Pero es que hemos tenido tiempo para pensar en ciertas cosas en este tiempo entre programa y programa de alejarnos un poquito. Nos hemos ido a Valencia y hemos vuelto. Sí, señor. O sea que... Qué bonito Valencia. Sí, sí, sí. Cómo huele a pólvora a veces. Sí, sí, sí. A ver, la falla. Totalmente. Bueno, antes de decir más idioteces, como es habitual, queremos recordaros que podéis apoyar este podcast en iVoox, suscribiros con una suscripción de muy poco pago, como decimos nosotros... ¡Muy poco pago! Porque es muy poco pago realmente, con la que podéis acceder a episodios exclusivos que no tenéis... Que se llama Podcast Fatal. Se llama Podcast Fatal. Es fatalísimo. Son episodios más breves porque duran entre 5 y 10 minutos. Y la calidad radiofónica es fatal. Es fatal, es fatal. Es absolutamente ya nula. Yo creo que es una cosa que merece la pena pagar. Sí, sí, sí. Y además tenéis también acceso anticipado a los programas habituales, lo cual siempre está muy bien porque nunca sabes cuánta prisa vas a tener para escuchar una cosa. Hasta que te dan la oportunidad de escucharlo antes. Hay un día que dices, yo solo tengo 5 minutos para escuchar un podcast. Ah, pues me escucho un podcast fatal. A lo mejor dura 10, como mucho. Y además luego, si sois apoyers, como decimos, que se llama fans en iVoox, si lo buscáis, no se llama apoyers, por favor. No, pero vosotros llamaros apoyers. Luego, cuando venís a las firmas de libros, siempre nos decís, soy apoyer. Nos lo han dicho en muchas firmas. Ten vendido, soy el apoyer, tío. No, no, no. Soy apoyer, soy apoyer. Nos lo dice la gente en las firmas. Y siempre que dices eso, nos hace mucha ilusión. Y al final acabas haciéndole una dedicatoria como especial. Como esto. Ah, hombre. Hombre, es ser el seguidor premium de Estripando la Historia y de Pasco y Rodríguez. Que se llama apoyer y ya está. Que, tío, estaba pensando el otro día. Sabes que siempre me gusta contarte un algo, un algo totalmente fuera de contexto. Irme por los cerros de Úbeda. Sí, pero quiero decirles más cosas. Ah, dime tú. Bueno, venga, venga, dale. Ya ahora me intento acordar. Ah, no, es que el otro día, cuando estábamos en Graná, que vimos ese cartel que ponía Graná con dos As y era Graná, tal cual. Tuvimos una revelación con una expresión que involucra el nombramiento de ciertos genitales femeninos. Una expresión que es qué coñazo, pero bueno. Sí. Se me ha ocurrido otra cosa que es como fulano y fulana. Tú cuando hablas de un fulano, ¿de qué hablas? De un pavo que estaba por ahí. De un pavo, sí. Un fulano, pero cuando hablas de una fulana, es despertivo. Sí, es despertivo. La fulana, esta. La fulana. ¿Ha visto qué mal está el mundo? Está fatal, está fatal. Estamos rodeados de... Esto, o sea, el patriarcado. El patriarcado nos está aquí. Bueno, yo iba a decir una cosa. Mira, ya se me... Ah, no, ya se lo iba a decir. Nada, que bueno, que... Nada. Vosotros sabéis que cuando grabamos esto es un misterio. Aquí, esta sala, viaja en el tiempo. Pero si todo ha ido bien, ayer estuvimos en Valencia. Y mañana... Y ayer no nos mataron en Valencia por alguna razón. Claro, sí, sí, sí. Claro, porque podría pasar... Podría pasar que venga un fan loco y diga ¡Soy apoyo! Y que esto se publique después y nos vayamos a la mierda. Eso. Entonces, se supone que si estáis escuchando... Es un podcast póstumo. Sí. Qué bonito. Bienvenidos a Podcast póstumo. Hemos palmao. 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 Bueno, si estáis escuchando esto, el día que sale, mañana vamos a estar en Santander firmando libros... No sé dónde, tendría que mirarlo y no me apetece ahora. Pero qué buenos helados hay en Santander. Pero lo podéis ver en nuestro Instagram. Sí, el otro día tú me dijiste que en el norte se toman muy buenos helados. Sí, yo debo decir que yo siempre he veraneado tanto en el norte como en el zoo, en el este y en el... No, en el oeste no he veraneado. No he tenido la suerte de irme a Portugal a veranear. Bueno, en Galicia sí. Y siempre había pensado que los mejores helados del mundo, sin menospreciar, eran los de Alicante y Valencia y Andalucía, tiene muy buenos helados. Pero yo había ido de pequeñito a veranear a Laredo, a Santander y luego ya hace unos años, desde hace bastantes años, he vuelto a retomar mis vacaciones en el norte. Que es un buen título de una película indie, vacaciones en el norte. Seguro que existe. Seguro que existe. Y si existe, que alguien nos lo diga, por favor. ¿Podemos irnos en plan... ¿De vacaciones? Sí, a hacer un programa de pocas, un programa nuevo de pocas que se llame Vacaciones en el Norte. Y sea lo que grabemos durante el verano y que solo vayamos un par de días, tres días. Pero durante esos tres días grabamos 28 episodios de podcast. Nos llevamos el micrófono este y vamos por la calle grabando podcast, grabamos exactamente 28 episodios de podcast en tres días. Bueno, pues Vacaciones en el Norte estoy volviendo y me doy cuenta de que hay muchísima tradición en el norte y sin menospreciar una vez los helados del sur y del este, me gustan muchísimo más los helados que se hacen en particular. Me encantaron los helados que tomé una vez en Santander. Yo te conté, cuando me dijiste esto, me recordaste a una anécdota que hace poco cuando estuve en Las Palmas, nada más bajar del avión, entrando en el aeropuerto, antes de llegar a la zona donde se recogen las maletas, lo primero que ves es un cartel gigante, pero en plan de 10 por 5 metros, de Iniesta, sujetando ahí un helado y ponía Calici para todos. Calici. Calici. Que sí, que es como es, es Calice, ¿no? Pero yo es que iba a decir Calici. Calici, ya, pero a mí ya se me ha perdido, ya le he perdido el respeto. Sí. Es solo Calici. Bueno, ya, adiós a todos los patrocinios de Calici y de Iniesta, todos posibles, pero bueno. Sí, sí, sí. Con mucho amor, con mucho amor. Con mucho amor. Iniesta, Iniesta. Tenemos amor para todos, tenemos amor entre nosotros, amor por Iniesta, amor por, yo qué sé, por la pizza, por la piña y por todas esas cosas. Sí. Incluso por los fanfic eróticos. Oye, que no, sí, muchísimo. Contamos el otro día que en Barcelona, hace ya tiempo, nos comimos una hamburguesa con piña. Pues creo que no. Pues la piña en la parrilla, tío. No, porque no hemos grabado pocas desde antes de ir a Barcelona. Tío, pues eso es maravilloso, un sitio que se llama Croning. Croning. Es que le he dicho a Pascu, le he hecho esta corrección 20 veces desde que le llevé al sitio. Y nunca jamás es capaz de decir bien el nombre del sitio. Los dislexicos también somos persianas. El sitio se llama Croning. ¿Croning? Croning. No, tú dices siempre Croning. Tú pareces que estás diciendo un villano de Marvel todo el rato. Croning. ¿Sabes? Estás mezclando como Ronan con no sé qué. Dímelo otra vez. No, y lo he dicho hasta mal yo. Se llama Conig. Conig. Con dos puntitos encima de la O. Conig. No, sin N. Conig. Conig. No, que no digas Coning. Conig. Ah, Conig. 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 Vale. Esto es como en Friends. Esto es como en Friends Joey. En plan de Je-ma-pel-Jowie. Joey. Je-ma-pel-Jowie. ¡Oh, la, la! Es maravilloso. ¡Opa, pa, pa! Que, por cierto, también estuvimos en Granada con unos cosplayers con Dan y con Dan Ballesteros y con Janet, no sé exactamente cómo se llame. Janet Cosplay creo que se llama. Janet Cosplay, vosotros buscáis Janet Cosplay en Instagram, tiene 300 mil y pico, 372 mil o algo así, tiene y son súper simpáticos. Y me acuerdo que hablando con Janet le pregunté mucho por Siberia, que no sé si sabéis que yo tengo una obsesión con Siberia. Esto, chicos, esto no tiene nada que ver con Barcelona. No, esto es en Granada, lo he dicho, lo he dicho. No, no, lo has dicho. ¿Chilo has dicho? Lo he dicho en Granada. Era una de esas veces que no te escucho. Ya, no pasa nada, hombre. Perdón, lo siento. Yo ya te lo acepto todo. A ver, todo no. Bueno, pero casi todo. Pero nos estuvo diciendo que ella, sin conocernos, había escuchado el vídeo de Anastasia, la canción de Anastasia. Claro, porque eso la había puesto Dan. Ellos viven en Moscú y le pregunté por Siberia y además le estuvo preguntando cómo se dice, acabemos con el imperialismo americano, tenemos que hackear el Pentágono. Hay varias historias muy chulas que ha subido ya en su cuenta de Instagram. Lo que pasa es que no sé si… Ya han pasado. Ya han pasado ahora, o sea, que va a pasar cuando subamos el podcast, pero no sé si las habrán puesto destacadas, porque esto es muy… Pero era muy gracioso. Sí, fue muy divertido. Y nos enseñó a decir Pizdiatsvliat, que debe ser como… no sé lo que acabo de decir en ruso, alguna barbaridad, si algún oyente ruso que me lo diga, pero no voy a traducirlo, os lo dejo ahí. Y nos lo pasamos muy bien diciéndole a todo el mundo Pizdiatsvliat. Sí, fue súper divertido, la verdad, el viaje. Ya lo hemos dicho en el anterior podcast y el viaje a Granada, Antigua a Valencia, no lo podemos comentar, porque todavía no hemos ido. Sí, 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 hemos ido. Hemos ido ayer, pero todavía no. Espiritual, en esencia estamos ya ahí. Claro, pero recordemos que esto es una habitación que viaja en el tiempo. Es verdad. Y el espacio. Es como el Doctor Who. El Doctor Who viaja en el tiempo y el espacio y nosotros conocimos a David Bryant. No, tampoco. ¿Cómo es, David? Bueno, Pascu, el Koenig y al actor que hace de Walder Frey en El Juego de Tronos y Señor Fields, son dos cosas como que es incapaz, por más que se le corrija, de decir bien su nombre. David Lane. David Bradley. David Bradley. Pues David Bradley, que además le dije, Mr. Bradley, please. Seguro que te lo digas y le dijiste, Mr. Brian. No, le dije, sorry, Mr. Bradley. Y este contestó por educación. No, le dije, sorry, Mr. Bradley, please, 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 a ver, o sea, le dije tranquilamente. A ver, chef, chef. El tío es simpaticísimo, ¿eh? Sí, sí. Pero sabes que él salió en Doctor Who haciendo como del primer... Bueno, estamos hablando de cosas que la gente no sabe. O sea, voy a poner en contexto. Porque esto es un spoiler. Ya, pero te vas por las ramas. Otra vez. Vale. Estábamos en Granada y uno de los invitados del evento, que no le hemos dicho en el programa anterior, era David Bradley. Actor muy conocido, sobre todo por esos dos papeles que hemos dicho. David Bradley. Y entonces, en la zona de invitados, aquí mi compañero Álvaro, porque se llama Álvaro, no se llama Álvaro, no se llama Álvaro. No se llama Álvaro, es cual. Ni Vasco. Ni Vasco, ni Frasco. Pues cogió y se acercó a él. Ni Paco. Y tenemos una foto en Instagram con él que la hemos subido y estamos ahí muy simpáticos los tres. Ya está, pues esa era la anécdota. Pues muy bien, pues vamos al lío o qué. Dale, caña. Pues cambios. Gracias, Jorge Lucas a la guitarra. ¿No te da la sensación de que cada vez nos olvidamos más de que grabamos esto en vídeo? No. No sé, yo nunca presto atención. A mí me la pica muchísimo la guitarra. Pero no sé, yo de vez me mando así miro en plan de bueno… Esto es radio. Pero cuando empezamos, como que le hacíamos más caso a la cámara. Yo le hago el amor al micro, paso de la cámara. Pero yo creo que prestábamos más atención y ahora yo me noto más distante a la cámara. Claro, pero más cercano al micro, ¿no? Gente que nos veis en YouTube, no pasa nada. Más cercano al micro, claro, claro. Más cercano a vuestras orejas. La calidad radiofónica no para de mejorar. Y se apechuga ahí. Me he echado para atrás, sí. Para atrás, echa el asiento para atrás. Se pone como un rey, como un croning ahí. Esa risa. Como de Walder Frey. Además, dimos una charla en Granada en la que Pascu hizo algún chiste imitando la risa también de Walder Frey. Y claro, toda la gente que estaba viendo la charla, en la sala de al lado estaba… Bueno, en la sala de al lado. En el pabellón de al lado estaba el David Bradley firmando cosas. Entonces fue como muy apropiado y a la vez muy inapropiado el arma que hiciste. Fue muy graciosa, yo me reí mucho. Pero fue como… ¿Qué va? Imagínate que no te hubieses dado cuenta y estuviera él sentado. Pues seguro que me aplaude. Porque lo hubiesen traído. Hombre, me aplaude. Sí, te habría aplaudido. Pero habría sido… Habría habido cierta incógnita. Y hubiese habido una cierta conexión que me hubiese permitido seguir hablando con él en un futuro. Claro. Es probable. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de cine y de personajes y actores y todo eso, el tema de hoy, del podcast mal de hoy, es los spoilers. Sí. Y os voy a decir por qué. Yo quiero decir una cosa, antes de que te lances al por qué. No, solo voy a decir por qué y te dejo decir una cosa. Bueno, dilo, dilo. Y es que a día de hoy yo no he visto Endgame… Ah, eso es lo que iba a decir yo. Exacto. A día de hoy, que es una semana prácticamente… No, una semana no. Cuatro días o cinco días después del estreno… Porque no he podido. Sí. No ha visto Endgame. Y yo sí. Entonces, pues imaginamos… Estás comiendo las uñas. Claro. No puedo hablar con mi colega de la película que tanto tiempo llevábamos esperando. Y no solo eso. No puedes hablar conmigo de Juego de Tronos. De Juego de Tronos. Porque tampoco he visto el tercer capítulo de la última temporada. Por esta madrugada hubo un capítulo y tampoco lo he visto y yo sí. Entonces, me siento muy frustrado ahora mismo. Ya, ya, ya. Porque quiero reventar por muchos sitios y no puedo. Uy, uy. Uy, qué violento. Sí. Pero… No, si no te he partido la cara de milagro. Bueno, 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 bueno. Bueno, de milagro no, porque te temo. Porque sé que con un dedo puedes hacerme… Con un pulgar. Con el pulgar puedes hacerme mucho daño. Hoy he ido a cortarme el pelo y me dice… No, no me acerques la mano. Toma. ¡No! Me dice el peluquero. ¿A ti no te interesa hacerte un corte romano? Y eso me enseña una foto y digo… Pero si esto es un… Parece que es un luchador de MMA. Era todo rapado y te dejabas como solo una especie de flequillito corto para abajo. En la parte de arriba. Nada más. Eso es lo romano. Era como gladiator, pero si lo hubiese rapado todo menos el flequillito. Y dice… Pues esto es. Digo, tío. Pero si esto parece un luchador de MMA. Y dice… Sí, el modelo de hecho era boxeador. Y digo… ¿Qué me estás contando? Ya está. Era eso. Ya, ya, ya. No, no. Pero en serio. ¿Te lo he dicho en serio? Me lo he dicho en serio. El tío era estilista. Me ha cobrado 17 pavos por el corte de pelo. Bueno, no está mal. No es un precio malo. Yo es que suelo pagar 10. Ya. Bueno, también es un precio malo. Pero me he sentido elitista. Me he sentido como de la élite del pelo. Muy bien. Sí. Me parece fantástico. Bueno… Te ha quedado bien, ¿no? El peinado. ¿Tú crees? Sí. O sea, enséñamelo y lo voy comentando. Sí. Últimamente tengo como muchas cosas con mi pelo. No estoy contento. No está mal. O sea, yo nunca estoy contento con mi pelo. A ver, gírate un poco. A ver, me giro así. Sí. Un corte muy normal. No estoy… Nunca encuentro mi auténtico… Ah, pues gira, mira para allá. A mí me gustaría… Mira para otro lado. Bueno, Pascua ahora mismo tiene un corte muy normal. Sí. Muy estándar. Pero a mí me gustaría tener muchísimo pelo para hacerme movidas muy locas. Y no lo tengo. Esa es la pena. Ese tiempo ya pasó. No, no. Nunca lo he tenido. O sea, yo siempre he tenido el pelo finísimo y fatal. Y eso me frustra porque yo siempre he querido hacerme un pichioto así para atrás y cosas de esas. Y dejarme una coleta de samurái. Bueno, cosas que eso en mi vida… Pues tengo muchos dones y uno de ellos no es el pelo. Bueno, sigamos. Sí. Spoilers. Nosotros la semana pasada sacamos un vídeo del Capitán América sin haber visto la… O sea, lo hemos preparado sin haber visto la película. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no. Es que me estoy dando cuenta de que tú me dijiste que había, sin querer, había metido… Ah, pues no me lo digas. Claro, no, no. Vale, vale. Perdón. Es que de repente me he creído que ya había visto la peli. Vale. Claro. Ok. No, no, no. La semana pasada sacamos el vídeo del Capitán América, el de Sepando la historia del Capitán América. Y nosotros hemos hecho eso basándonos en los cómics sin saber qué va a pasar en la película de Los Vengadores, ¿no? De Endgame. Porque lo sacamos… Bueno, el mismo día del… No, el día siguiente del estreno sacamos el vídeo, pero evidentemente no nos da tiempo hacerlo en un día. O sea, que no sabíamos lo que iba a pasar. Está totalmente inspirado en los cómics. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues las películas de Marvel se inspiran en los cómics, pero en muchos casos, en la mayoría de casos, cambian totalmente las historias y todo lo que pasa. Entonces, nosotros hemos hecho eso, hemos hecho un montón de cosas y luego, esto podría decirlo… Ahora, yo aunque haya visto la peli, tú no vas a saber si lo que estoy diciendo es porque hay algo que realmente coincide o no. Tú, al hacer el vídeo, igual que cuando hicimos el de Thanos, tú ya sabías que había ciertas cosas que a lo mejor cuando vieses la película coincidían. No lo sabía. Podía pasar, ¿no? Pero, o sea, eres consciente de ello. Cuando hicimos la canción de Thanos, hicimos la canción de Thanos y luego fuimos a ver la película y te encuentras con cosas que dices… Ah. Ah, esto no sé qué. Sí, bueno, pero tú y yo también nos hemos leído Los Guantes de Teofinito y La Guerra de Infinito y todo eso. Claro, por eso, por eso. Que me refiero, que hay un trabajo previo de los cómics que estaban antes que la película. Sí, señor. Y, bueno, pues… Bueno, pero ¿qué es lo que quieres? Lo que quiero decir con esto es que el otro día, como publicamos el vídeo el día siguiente de la película, en la reproducción del estreno de nuestro vídeo, en el propio chat que había, hubo gente que empezó a hacer spoilers de la película. ¡Qué mala gente! Sí, hubo gente que empezó directamente a poner la frase. En plan, pues no sé qué, y te lo ponía un spoiler. Descaradamente, no entiendo qué diversión hay en eso. Pues Pinocho se muere, por ejemplo. Y yo… Sí, sí. Quiero que me digas los spoilers, por ejemplo, pero con cosas que no tengan a ver, en plan de… Pues el muffin se come un mojón. No, no, no. No tengo tanta agilidad mental como para decirlo y sin querer no decir lo que tengo que decir. Vale, vale, vale. Pero yo lo que me dediqué es a silenciar estos usuarios en el canal para siempre. ¡Oh, chaval! Porque me pareció algo tan mal educado. Es una condena. Sí, sí, sí. Me pareció tan mal educado que dije… ¡Les ejecutaste! Tenía la opción de quitarlos durante 300 segundos, me daba esa opción en el chat. O todas… Silenciales durante 300 segundos, pero digo, bueno, es que esta gente, si lo ha hecho ya una vez, no tiene ninguna educación por 300 segundos. No me pareció castigo suficiente 300 segundos. Me parecía que en 300 segundos uno no aprende a comportarse. No serás tutanos. Puede ser. Y eres tú el que eres capaz de elegir, decidir entre lo que es justo y lo que no, y quién vive y quién muere. Pero no, de verdad, ¿tú crees que en 300 segundos una persona va a aprender a ser educado y no hacer un spoiler? Que no, no, no. Pues entonces, silenciar para siempre y ya está. No, no, yo no quiero que haya una persona que esté entrando en nuestros vídeos para molestar a gente que no ha visto la película todavía o lo que sea para decirle lo que pasa. Qué buena persona. No quiero que pase eso. Gracias. Quiero que haya una comunidad sana y que se respeta y que se comporta como este vídeo. Pues sí, esta sección va de spoilers, como hemos dicho, y a mí me pasó una cosa. O sea, también intenté promocionar el vídeo con una foto y lo primero que puse, chicos, intentad no hacer spoilers. Y lo primero que veo es a gente que dice, hombre, no, intentad no, o como lo salgáis os cortamos la cabeza de ellos. Muy bien, chicos. Y de repente, uno, un fulano, un fulano que no tiene otro nombre, coge y pone, pues en la película no sé quién, no sé cuánto, da, 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 típico. Se mueren, pues lo típico que se dice. Y yo, no sé si esto es verdad, no sé si me está vacilando, yo me he leído los cómics y sé una verdad que no sé si en la peli es cierta. Y al final yo me rayé, me rayé, me rayé, me rayé, me rayé y dije, borrar esto automáticamente y empecé a borrar todos los comentarios que decían algo parecido y los borraba. Pero luego había otro fulano de tal, que eso es una manera distinta de decir fulano, fulano de tal, que me dice por Instagram, me dice, porque yo hice un comentario, es que tampoco quiero hacer yo el spoiler. Vale, vale, no. Me había quedado a subir unas stories donde había temática de los Vengadores, Endgame, y entonces alguien me hizo un comentario, pues ¿sabías que no sé qué, no sé cuántos? Y yo, no, pues no lo sabía. Y pone a acto seguido, uy, pero esto no sé si es spoiler. Y automáticamente se convirtió en un spoiler. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Y es como, pero, pero, ¿qué te pasa? Pero, ¿qué es? ¡Pero, ¿qué te pasa? Que señor pelo te haya quedado eso, ¿eh? No, eso sería, pero, ¿qué te pasa? Mi spoiler es bien bonito. Bueno, es terrible, es terrible, de verdad. Yo no entiendo si alguien que está escuchando esto disfruta haciendo esos spoilers, que sepas que eres mala gente. Mala gente. Eres mala gente. No, no es algo… ¿Qué necesidad? Creo que está, debe estar apoyado, ¿no? Sí, es que está, perdón, es que no lo veis, pero mi micro está un poco bailando. A lo mejor está apoyando en la pata del piano y por eso se mueve. Sí, está bailando un cumbión bien perrón y… Bueno, el caso es que lo que quería decir es que está muy mal, está muy mal y no entiendo qué diversión podéis tener en eso. A lo mejor creéis muy divertidos, muy guays, por hacer el spoiler de esa forma. Hay gente que está muy sola. No, pero esto no os justifica… No, 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 no. No puedes justificar esto de ninguna forma. De hecho, al contrario, es como… ¿Qué diversión hay? ¿Pero qué diversión hay en decirte eso? Esa persona yo me imagino en tu casa poniéndote ese tuit y diciendo, o comentario, lo que sea, y diciéndolo, jeje, qué gracioso he sido, qué agudo, ¿sabes? En plan de… Y le he puesto al final esto de, uy, pero no sé si es spoiler. ¿Qué forma hay? ¡Qué mala persona! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué mal! Yo nunca te haría… Fíjate, yo hay veces que te he dicho, hazme el spoiler, porque no voy a ver la peli. Claro, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Esos son spoilers legales. Pero nadie debería hacer un spoiler a nadie… ¿Sabes qué es lo peor que me ha pasado alguna vez? Es salir del cine, de ver una película, ir hablando en alto y que la gente te escuche el spoiler a tope. Eso a mí me ha pasado en un escape room. ¿En serio? Salir de un escape room, yo con el grupo de gente que estábamos en el escape room y sin querer estar tan emocionados hablando del escape room… ¿Qué dijiste? Porque el siguiente grupo que va a entrar te está oyendo y tú sin querer te das cuenta de que estás diciendo en alto, pues no sé qué, pues esto, pues esto, pues lo otro, pues lo otro, tal… Ah, spoilers de escape room. Claro, claro. Y entonces el siguiente grupo que va a entrar oye cosas. ¡Ostras! Y entonces puedes fastidiar la experiencia. Entonces, desde aquí recomiendo que, por favor, cuando salgáis de un escape room, manteneros callados hasta que salgáis del sitio, porque normalmente en el juego coincides con otros grupos que van a entrar y si van a entrar al mismo y estéis diciendo, pues debajo de no sé qué, cuando has encontrado tú el no sé qué, no sé cuánto… Ah, sí, ¿y esto? ¿Cuándo hemos hecho esto? Pues es muy difícil cerrar ahí los oídos, ¿eh? Ya. No, no, pero no es los oídos, es cerrar la boca. También, hombre. Lo que hay que hacer es cerrar la boca, no el oído. A veces no te puedes controlar. Pues sí. Yo, por ejemplo, me voy por los cerros lluvia. Sí, hay que controlarse y solucionar eso. ¿Quieres decir algo? Porque yo tengo un cambio, tengo un gilito. No, no, solo te iba a decir que el concepto spoiler, que me acabo de dar cuenta de que es muy, muy, muy amplio, lo puedes aplicar a muchos conceptos de la vida. Sí, sí, sí. Como la gente que te fastidia un cumpleaños sorpresa. El propio al que le vas a hacer el cumpleaños sorpresa te fastidia el cumpleaños sorpresa. Yo odio los cumpleaños sorpresa. Pero hay muchas veces que hay gente… Yo te organizé un cumpleaños sorpresa. Ya, a ver, los odio, no son de mi agrado. Pero ese estuvo bien, porque era cuando cumplías 18 años. Era guay. Te regalasteis a Dardo. Te compramos una pedazo de droga. ¿Lo organizaste tú? Lo organizé yo. Oye, toma. Sí, chaval, qué bueno. ¿Cómo me cambia la vida esto? Sí, verdad. Muy bien, ¿eh? Oye, si fue en mi casa. Ah, pero yo creía que te habían convencido para hacerlo en tu casa. No, idiota. O en mi casa. Bueno, pues la cuestión es que… Y el regalo lo compré yo. ¡Hondo! Hombre. O sea, qué mentira he vivido. Con el dinero de todos. Qué buen amigo. Que… Lo que pasa es que no era orgulloso hasta ahora. Y me lo he callado. Me lo he callado… ¿Cuántos años? ¿11 años? 11 años para decir… Me lo he callado 11 años para ahora decir… Eso te lo monté. Valórame como es debido. Bueno, pues hay una gente que me cae muy mal, que es la gente a la que le vas a hacer una fiesta sorpresa, o sea, que está deseando que le hagas una fiesta sorpresa y activamente está intentando joderte, perdón, la fiesta sorpresa. ¿Sabes? Es como si a mí me haces una fiesta sorpresa y como está cerca mi cumpleaños, sé que probablemente me estáis haciendo una fiesta sorpresa y activamente me dedico a intentar buscaros las conversaciones, a leeros los grupos de WhatsApp para ver si os pillo que me vais a hacer una fiesta sorpresa. ¡Pero por qué haces eso! ¡Pero por qué eres así! Eso es terrible, eso es terrible. Yo he de decir que con eso… ¿Por qué te spoileas a ti mismo? A mí es muy difícil darme una sorpresa. Porque soy muy sospechoso. ¿Pero por qué? No lo sé. Déjate beber y llevar. Es que no puedo, no puedo. Porque sabes que soy una persona que está todo el rato atenta a cualquier imprevisto que pueda surgir alrededor. Soy de esas personas que cuando se sienta en un restaurante a comer evalúa todas las posibles salidas en caso de un ataque terrorista. No sabía que eras un niño. Un incendio o que alguien quisiera venir a partirme la cara. Yo me siento en un restaurante y te juro que me preguntas a los cinco minutos de estar allí qué cosa tengo más cerca como para defenderme. Si alguien me viene a hacer algo y te puedo decir exactamente, mira, hay no sé qué ahí, hay esto de otro ahí. Y creo que sería más hábil con eso que con eso y con esto tendría cierta distancia. No será tu perro espiritual un chihuahua estético porque, madre mía, me lo imagino. Quiero decir, si yo fuese un perro probablemente sería un San Bernardo así como topachón y tal. Tú serías un chihuahua que entra a un restaurante y me dan... Es un poco Jason Bourne, ¿sabes? Sí, sí, eres Jason Bourne total. Sí. Muy bien. Pero no lo haces apuesta entonces. No, no. Pero hay gente que sí, que le gusta fastidiarte el cumpleaños de sorpresa y se siente como muy guay por decir, ¡eh, os he pillado! No, es simplemente que, pues si algo de repente está habiendo un comportamiento que no es usual, que no me parece natural, me salta la alerta. Digo, ¿por qué? Ya, pero nunca te has planteado que te puedo partir la cara yo estando en tu propia mesa. Ya, bueno, pero eso que viene. No sé, porque es una posibilidad que te deberías empezar a plantearte a partir de ahora. A mí se me puede ir la flapa así. Mira, ¡uyo! Ya, no, evidentemente. Evidentemente estoy en una situación de confianza en la que eso no tiene sentido, ¿no? Sí, bueno, me has organizado un cumpleaños de sorpresa. Sí, claro, no voy a pensar que me vas a matar después. A Lardo está muy bien, muy bien, muy bien. No, o sea... Muy bien, muy bien. Bueno, en fin. Volviendo al spoiler, antes de que acabemos, sí, yo quería dar un girito aquí desde la conversación para hablar sobre otra cosa que me parece muy importante. Yo hace poco mencioné que a mí me habían hecho un pedazo de spoiler de la película de Batman contra Superman. Sí. Y fue muy gracioso porque conté el spoiler. Habían pasado dos años, dos o tres años ya de la película. Ya era legal tres años. ¿Cuál es legal contar un spoiler? Claro, esa es la pregunta. Porque yo el otro día dije esto diciendo, mira, ya está. Han pasado tres o cuatro años de esta película. ¿Puedo permitirme decir esto en el programa? Ya está. Ya ha pasado demasiado tiempo. Como para que esto sea spoiler. Pero, ¿qué pasó? Que el otro día me escribe mi amigo Alberto, gran violinista y mejor persona, que a lo mejor está escuchando esto ahora mismo, y me dice, tío, estuve a punto de, me escribió el día siguiente, dice, estuve a punto de mandarte ayer un audio a las tres de la mañana por el spoiler que me hiciste de Batman contra Superman. Madre mía. Y él, además me lo dijo, me dice, estaba con los cascos puestos y lavándome los dientes y tenía las manos mojadas. Entonces, no me podía quitar los cascos. Porque eran caros. No podía ni pararlo, ni quitarse los cascos. ¿Un spoiler a tus cascos? Claro, no hubo vuelta atrás y tuvo que asumir que se iba a comer el spoiler y se me comió. Lo siento mucho a Alberto, no era mi intención. Le dije que tiene que venir un día al programa, porque sí. ¿Para cagarse en ti en directo? No, no, pero le he dicho que venga, digo, tienes que venir un día y vamos a hablar de algo. Ah, muy bien, ¿de algo? Por sí. De hecho se llama así, algo. No tenemos, porque trae siempre influencers y gente. Y empieza a hablar un poco de sus cosas. Sí, sí, sí. Eso es un poco ruso, ha sonado. Es que él hace una mezcla entre árabe y ruso. Sí, bueno, Alberto es una persona maravillosa, un músico excepcional, y una persona con un talento extraordinario para muchísimas cosas. Y realmente sería interesante traerle y hablar con él aquí un rato. Vale, otro invitado a la lista. Sí, otro invitado. Pues eso, lo de la fecha de conocida de los spoilers es como los yogures. O sea, debería venir a algún lado, o deberían, yo qué sé, las propias productoras, nosotros mismos. Sí. Nosotros mismos, si en algún momento hacemos la serie o una película, deberíamos poner al principio en plan de, está prohibido hablar de cualquier evento ocurrido en esta película con alguien que no haya visto la película hasta un mes después de su visualización. de su estreno, porque visualizarla no, hasta un mes después de su estreno. Y entonces la gente diría, eh, lo pone, no lo hago, o lo hago porque soy una mala persona. Yo creo que incita al mal. Incita al mal. Bueno, pero es como, tú ahí lo dejas y le pones una fecha de caducidad. Otro diría, tiene dos años para no decirlo. Pero para ti, ¿cuánto es el tiempo? O sea... Es que depende, porque, como me dices, de Juego de Tronos es muy pequeño el tiempo. La gente de una semana a otra ya lo ha contado todo. No, claro, claro, pero lo que yo te digo es, ¿cuánto tiempo crees tú? Claro, claro, claro. Una fecha estándar que hay que esperar para que tú puedas, sin ningún miedo, en cualquier momento, en una charla, en una entrevista, en cualquier sitio, soltar, boom, algo irrelevante en la trama de una serie o película. ¿Tú puedes decir, hacer un spoiler grande de Jon Snow a día de hoy, en la radio? ¿Tú puedes decirlo? ¿Cuánto ha pasado? Han pasado dos años, ¿no? ¿Dos años de qué? Del spoiler grande de Jon Snow. Pues no sé cuánto ha pasado, pero vamos que, o sea... Pero tú lo podrías decir. Los que lo sepan, lo sabrán. Claro, yo no lo diría. No lo diría, claro. Pues se tiene una fecha de caducidad un poco grande. O sea, es comida enlatada Jon Snow, ¿sabes? Pero claro, tú imagínate, claro, en ese caso estás en un... Si estás en un directo o lo que sea tal, o en una radio, o lo que decías tú, en una entrevista o cualquier cosa, pues es un poco arriesgado, ¿no? Ya, pero yo digo que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Sí, o sea, es un pedazo de spoiler. Pero lo digo sin miedo. Pero han pasado muchos años. Es cultura popular ya, a día de hoy. Ya, pero es cultura popular, pero que a lo mejor... Acabo de matar a alguien. Claro, es que es muy probable que alguien acabe de decir... Decir, ¿qué? Y le digo, mira, chico... Esto es poco es mal. Sí, esto es poco es mal y yo creo que eso ya está. O sea, eso sí que ya ha traspasado el... Ha quedado ya, ese spoiler es correcto. Pero no sé, no sabría decir entonces cuánto tiempo. Claro, de Star Wars han pasado casi 40 años. Por ejemplo, tú... ¿De Star Wars? Sí, sí, han pasado 40 y pocos años ya. Han pasado, ya vale. Porque en el de No me gusta Star Wars decían, me han pasado 38... 38 años creo que decía, sí. O por ejemplo, de Harry Potter podrías hacer spoilers y Harry Potter es muy reciente. Sí. Yo creo que sí que puedes hacerlo. Pero puedes decir que Dobby la palma. Pero es que en el último libro la palma medio libro. Claro. Por cierto, en popular opinión, Dobby me parece un cursi y me importa un huevo que se muera. Me parece el personaje más cursi y más penoso del mundo. Le odio. Yo no le odio, yo no le odio. A mí me cae bien, pero... Es un cursi. Sí, a mí sí me cae bien. No me fascina, pero sí me cae bien y me da pena. Es que me acuerdo en la peli que todo el mundo llorando... Me acuerdo que me daba mucha pena que cuando... Mira, hacemos un programa dedicado a la prevención de spoilers. Y nos estamos acabando con dos spoilers enormes. Bueno, y ahora me empiezas a contar aquí toda la vida, toda la película de Endgame. Que a mí lo que me pasa con Dobby ya terminando... Uy, hola, hola, el reggaetón del micro. Bueno, Pascual acaba de dar un golpe al micrófono, que no ha dado vueltas sobre sí mismo de milagro. Le he hecho un mikiri para los que jugáis al Sekiro. Le he pisado así la pata del micro. Es que está flotando. Es que todo esto... A ver, Álvaro Pascual, es que si dejases de... Un momento, esto es una pausa... Ya está. No, es que... Aquí Álvaro Pascual... Pero que me ha puesto todo el micro. El tipo de estar bien puesto en su sitio. Y no para de moverlo. Bueno, ya está. Déjame hablar. Cuidado, no ha visto esas salas. Le acabo de golpear. Ha recibido tremenda golpiza. Y no ha sabido ser. Venga, que hay que terminar el programa. Que a mí lo que me pasa con la película, me acuerdo que cuando salió la película toda la gente llorando y reacciones a la muerte de Dobby. La gente llorando, 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 llorando como perras. Todos por Dobby. Y me parecía que había muertes mucho más importantes a las que cinematográficamente le habían dado importancia cero. Sinceramente, yo creo que... Pero, y era como, oye, a mí me duele mucho más que se muera esta persona a que se muera la mierda el gnomo este. Sinceramente, creo que acabamos de hacer muy mal en decirlo de Dobby. Ah, ¿ahora has cambiado de opinión? Sí, he cambiado de opinión. Vaya. Sí, creo que sí. Creo que puede escucharnos cualquier persona que no la haya visto y que la haga ilusión. Y creo que... Un programa spoiler. Sí. Sí, sí. Yo pido disculpas. Yo pido disculpas. Que no he sido yo. Me vas a banear de por vida. O sea, si os fijáis, yo no he dicho ningún spoiler en este episodio. Y Pascu es el que ha decidido soltar dos porque de repente lo ha sentido. ¿Qué ha dicho? Podrías hacer muchísimos. Tú no tienes control en esto. Claro. Tú hablas sin pensar todo el tiempo. No, es verdad. No es verdad. O sea, lo he dicho preguntándote. Tú siempre dices... Yo abro la caja de Pandora. Preguntándome de esta forma. Porque, claro, yo puedo decir que Dobby se muere, ¿no? Esa es tu pregunta. Y es como el tuit que te están haciendo a ti. Oye, si yo te digo que Dobby se muere, eso es un spoiler, ¿no? No, no, no. Te he preguntado. ¿De Harry Potter se pueden decir spoilers? Y tú, claro, claro. Y yo, vale, entonces puedo decir que Dobby se muere. Tendré que volver a oír la grabación. Vamos a dejarlo aquí. Legalmente tengo que oír la grabación. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a despedirnos. ¿Cómo era? Ahora vamos a despedir a Jorge Lucas. Jorge Lucas. Sí. Hola, Jorge Lucas. A tu casa con Dobby a zurcir calcetines. Toma. Despedido. Por ahí. Bueno, pues nada, pues sin más, nos despedimos. Os recordamos que podéis seguir nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter. Que tenéis nuestros libros y merchandising en nuestra página web si vivís en España y si no, pues lo tenéis en otros sitios. Que lo podéis ver en muchos sitios donde tenemos puesto. Tenéis nuestros libros también en muchas librerías, como FNAC, Casa del Libro y todo esto. También en Amazon. Y también desde México, que nuestro libro ya está allí, por cierto. Y en nuestra web destripando la historia punto eso punto com. También ved nuestros vídeos de Stripando la Historia en YouTube. Y esperamos que hayáis tenido un buen día, una buena tarde, una buena noche y nos vemos en el siguiente podcast. Mal.